Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Amor, eres tú a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro el mundo, con un color distinto Mientras talzo de nuevo, al cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Es muy grande, muy grande Eres tú nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Eres tú nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Eres tú nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Música 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 Música